YPF Agro es una unidad de negocio dentro de la compañía de YPF, que está más cerca del campo. Tiene una paleta de productos súper interesante, no sólo de productos clásicos que uno conoce, lubricantes, combustibles, sino también productos específicos de agro, como nutrición, fitosanitario, semillas, bolsas y todos estos productos llegan al cliente a través de una red de socios estratégicos que con su calapelaridad logran que lleguen al cliente, al productor y a todos los que lo necesiten. YPF Agro está hace ya unos años trabajando en un nuevo modelo de negocio. Este modelo de negocio tiene como visión convertir a YPF Agro en la empresa Faro del Agro. Y uno de los pilares de esta visión, de esta nueva estrategia, es el foco en el cliente. Y nosotros entendemos que este es el camino, poner al cliente en el centro, conocerlo más y mejor, para poder ofrecerle soluciones que se adapten a sus necesidades. En este contexto, o con esta idea, creemos que una herramienta CRM, como Salesforce, por supuesto, es una herramienta que es clave para acompañarnos en este proceso de transformación, como vehículo de toda esta nueva estrategia. Y arrancamos para esto, el año pasado, con un primer MVP, con base en Sales Cloud y comunidad de partners. Y de esta forma, nosotros nos pusimos un primer foco en conocer más a nuestros clientes, desarrollando además herramientas que nos permitan segmentarlo, conocerlo bien a detalle y trabajar con su potencialidad. Ya en 2022 estamos trabajando en las primeras evoluciones, implementamos Salesforce Maps, que nos permite visualizar en un mapa todos nuestros registros, poder trabajar con otra mirada de nuestros clientes y de nuestras redes de distribuidores. Y estamos también evolucionando con Service y con el módulo de casos, a un proceso trazable y mucho más ágil de gestión de reclamos, que además para nosotros tiene el broche de oro, que al cerrarse va a disparar una encuesta y vamos a tener la posibilidad de conocer esa famosa voz de cliente que tanto nos interesa y que creemos que es fundamental en este camino que estamos transcurriendo. Para adelante vienen un montón de cosas. Tenemos un proyecto que se va a implementar en fases y que tiene muchos desafíos. Creemos que es un camino que todavía está casi recién arrancando y nos queda muchísimo por hacer, pero estamos súper contentos de este recorrido.